Vente, Luján. ¿Has abierto los ojos? Palabra, yo no, no te lo prometo. Quinojito está súper emocionado, te va a encantar donde tu traje. ¿Quinojito o qué? ¿Hay duches? Más o menos. ¿Hay coches? Sí, podría haber coches. A ver, una, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Sí! ¡Bienvenido! Aquí tenemos todo, todo, todas las cosas. Podemos buscar accesorios para quinojito, podemos que lo limpien un poquito, que lo bañen. Es como un spa para los pluches. Y de paso cambiamos a Curiozon. ¿Por qué no mejor cambiamos a quinojito? Ya está muy viejito y feo. Y huele feo, en verdad. Huele feo, es hermoso de todas formas. Curiozon está perfecto, justo como es. Vente, Lujita, mejor te enseño todo lo que hay. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Es que ve, él tiene un peluche que está súper, súper feo. Es increíble. Y a ti, de verdad, no te gustaría. Feo, padre. Está muy feo, la verdad. Entonces, queremos hacerle como un amigo que esté más bonito para que esté con nosotros en Curiosos y sea buena onda con Tinojito. Perfecto. Pues ahora sí que, chicos, vinieron al lugar adecuado porque aquí vamos a crear su propio amigo de peluche y, bueno, el mejor amigo de tu nuevo oso. A ver, ¿cuál te gusta, Luja? Tú escoge. Este. ¿Ese osito? Sí. Ese está muy bonito, la verdad. Ok, ¿quieren agregarle un sonido, chicos? ¿Te gustaría grabar su voz adentro de ese oso? Sí, ok, venga. ¿Quién te hace sorpresa? Dos, tres. ¡Qué pasión, nenes! ¡Qué pasión, nenes! Padrísimo, ¿no? Eso, chicos. Bien, ahorita la máquina lo que está haciendo es justamente sacar el relleno a presión y ahí vamos a ir poco a poco pasándolo a todo el cuerpo del peluche. Ahora necesito que cada uno va a tomar un corazón de tela de los que tengamos acá, chicos. Necesito que... ¿Esto lo podemos dejar aquí por la basura? Uy. Ok, este corazón necesito que lo froten, chicos. Van a frotarlo con sus manitas. Y ahora necesito que ese corazón se lo van a poner en la frente. Van a pedir imaginarse un deseo para ustedes. Ya. ¿Ya lo tienen? Segurísimo. Ok, un beso al corazón. Perfecto. Y necesito que cada uno se lo va a poner a este nuevo oso hasta el fondo. ¿Sale? Yo se lo voy a poner en la pompa para cuando se eche punes, se hagan puros corazoncitos. Ay, discúlpalo, es que luego no sabe cómo comportarse con nosotros. No se preocupen. Muy bien, chicos, vamos a cerrar nuestro osito. No usamos agujas. Esto es directamente... Ya viene precocido. Entonces, pues no tenemos nada que temer si los niños nos quieren ayudar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Pues ya el siguiente paso, Majo, sería que vamos a darle su primer baño porque acaba de nacer nuestro osito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!